Michoacán espera proponer al menos 50 escuelas del medio rural principalmente para que se incorporen en la prueba piloto del programa federal Aprende 2.0, que la Secretaría de Educación Pública busca emprender en el país para incorporar las tecnologías de la información. Alberto Frutisoli, Secretario de Educación en Michoacán, aseguró que las carencias de estas escuelas, como el contar con aulas modelo para soportar las tecnologías de la educación y comunicación, tendrían que ser cubiertas por parte de la Federación. La idea, dijo Frutisoli, es que sean escuelas donde es más difícil contar con acceso a internet para que los estudiantes puedan conocer de qué se tratan los contenidos educativos dinámicos, además de aprender a través de los libros de texto. Con imágenes de Eduardo Alonso, Xochitl Navacruz, Notivideo.